Araceli Arámbula estalló de furia y podría tomar acciones legales después de que un medio de comunicación difundió los rostros de sus hijos, a quien estuvo al lado de Luis Miguel, y es que la actriz por muchos años fue muy cuidadosa en mantener la privacidad de identidad de sus hijos de 15 y 17 años. Se dio a conocer que la chula estaría preparando un extrañimiento legal contra el medio de comunicación que difundió dichas imágenes. Estas fotografías fueron captadas durante una de las funciones de la obra musical Perfume de Gardenia, en la que Arámbula se encuentra protagonizándola. El productor teatral Omar Suárez, quien está a cargo del musical Perfume de Gardenia, se vio implicado en la controversia al ser entrevistado sobre el tema. Suárez expresó comprensión por la situación de Araceli señalando la dificultad emocional que debe estar atravesando la actriz debido a la invasión a la privacidad de sus hijos.